Mi amor volví a nacer, cuando te vi creer en mi Sin merecerlo vi la gloria de mi Dios en ti Verte no darte por vencida El día en que yo pensaba que perdía la vida Tú me distes perdón y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Dios me ama tanto que Me regaló tu amor Y en medio de la oscuridad de nuestra relación Él puso el sol Y yo juro amarte con la vida Prometo cuidar tu corazón así como mi Dios nos cuida Porque me diste perdón Y una canción nueva Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdón Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono y así Sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdono a mí Pasamos huracanes y soplaron vientos Y tú pusiste tu confianza en Dios Antes de ponerle en mí Y Dios cambió tu plan, plan Puso un nuevo plan, plan Y en tu corazón puso el perdón que pocos dan Dicen que en la casa edifica la sabia Y el enemigo por más que tiró su labia perdió Y aquí ganó el amor, ganó el amor de Dios Ese amor que hoy vivo contigo Dios será mi fiel testigo De lo especial que tú has sido conmigo Y yo sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó a mí Y así sin merecer Dios cambio mi plan Porque te puso el plan de perdonarme a mí A pesar de que te mentí una, dos, tres, par de veces Pero al pensar que te perdí Y aunque no lo merecí Me perdonaste como un día Dios Me perdonó a mí Porque el odio produce más odio Pero el amor cubre las faltas Díselo guays The cold man Funky Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito Te amo De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición Yo he aprendido A reír cuando todo está bien Y también cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme por nada Que las pruebas no son el final Aprendí a no quedarme en el suelo Que el proceso solo es temporal Tú de arriba me mandas consuelo Y no cambias Siempre eres igual Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo Y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del calvario Por eso te llamo Y te sigo Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llevo a mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te digo Te llevo a mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo, te sigo Te llevo a mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo, te sigo Te llevo a mi corazón Oh, 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 oh Y tú eres mi bendición De la A a la Z Alex Urlo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, yeah Demasiado antiguo y lleno de misterios Me dicen que no puedo tener fe Que necesito algo concreto Me dicen que estoy loco Me dicen que estoy loco Pues confío demasiado En algo que no he visto Y que no ha sido comprobado Me dicen que soy poco intelectual Porque no entienden el secreto No pueden comprender que yo te amo Sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte Y por casualidad Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tú que me sostiene donde estoy Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Como no voy a creer como puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda la creación Como no voy a creer Como no voy a creer Me dicen que estoy loco y que soy un problemático Que niego su teoría porque yo soy un fanático Que debo dar por hecho lo que dicen Pues se basan en la ciencia Me dicen que estoy ciego y que la prueba es contundente Pasado en su criterio yo soy poco inteligente Pues piensan que para poder creer yo necesito una evidencia No pueden comprender que yo te amo Sin necesidad de verte Que tengo tu palabra y que en ella encuentro toda la verdad Pretenden que yo crea que este mundo solo se creó por suerte Y por casualidad Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tú caminas conmigo donde quiera que yo voy Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tú que me sostiene donde estoy Como no voy a creer si tú salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Como no voy a creer como puedo poner en duda Que tú eres dueño de toda la creación Como no voy a creer Eh, 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 eh Puedo obtener la verdad que me llena y sana las penas en mi Como no voy a creer si puedo verte en cada cosa Tu caminas conmigo donde quiera que yo voy Como no voy a creer si puedo sentir tu presencia Que has sido tu que me sostiene donde estoy Como no voy a creer si tu salvaste a mi familia Hiciste todo nuevo y sanaste mi corazón Como no voy a creer como puedo poner en duda Que tu eres dueño de toda la creación Como no voy a creer Como no voy a creer Como no voy a creer Con dinero me compré un remedio para ahogar mis penas Termino siendo mi condena Yo solo encontré desolación Con dinero intenté curar la enfermedad del alma Pero nunca encontré la calma Eso solo es de tu salvación Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales Como aquellas que me has dado tu Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Contigo encontré Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Con dinero yo podría comprarme una mansión costosa Pero en una familia valiosa Pero en una familia valiosa Como aquella que me has dado a mi Con dinero yo podría dormir en una cama enorme Pero nunca descansar conforme Si en mi vida no te tengo a ti Y es que el dinero puede comprar muchas cosas materiales Pero no las cosas esenciales Como aquellas que me has dado tu Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Contigo Me cansé de estar peleando solo Y de tratar de hacerlo con mis fuerzas Ya me di cuenta que te encuentro todo Y que sin ti mi alma estaría muerta Sé que no podía seguir así Por eso tuve que rendirme Tuve que reconocer que solo no podría jamás Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé Contigo fue que vi la gloria Contigo llegó mi victoria Contigo puedo darlo todo y nunca perder Contigo encontré el valor para enfrentar mis miedos Contigo encontré el camino que tanto busqué Hoy contigo voy al fin del mundo Sin desmayar por un segundo Pues contigo tengo la certeza de que venceré Tío 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 Que mucho perdí, mucho fracasé Imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Que no sanaré, mucho sufriré Los errores y las cicatrices son por siempre Que nadie me amará después de aquí Pero su mano me recuerda que Cada herida que pase Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada herida que pase Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz lograste quedarte en mi piel Y me recuerdas que ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Cada cicatriz nos recuerda que Hoy tenemos el refugio y siempre nos sostiene Hoy nada nos detiene Hoy nada nos detiene Nos llena de fe Seguimos de pie Hoy podemos ver Las heridas del pasado nos hacen crecer Ahora somos más fuertes Y si vuelve a llover Su mano me recuerda que Cada herida que pase Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada herida que pase Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz sobraste quedarte mi piel Y me recuerdas que Ayer sufrí Que ayer lloré Cicatriz que miro pero ya no duele Te quiero agradecer Porque me hiciste más fuerte Más fuerte que ayer Que mucho sufrí Mucho fracasé Imposible levantarme Imposible levantarme ya de esta caída Se acaba mi vida Se acaba mi vida Se acaba mi vida Pero su mano me levantó Sanó mis heridas Me restauró Ya no tienes parte Ni suerte Mi vida Ya está la salida Cicatriz que miro pero ya no duele Cicatriz Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Pero su mano me recuerda que Cada herida que pasé Todo eso me hizo más fuerte Pero mi cara en el espejo es Confirmación de que Sigo aquí y no es por suerte Sin querer Me perdí por el mundo Terminé dando tumbos y rumbo De aquí para allá Viviendo todo a mi manera Me creí Mi propia mentira Diciendo Que todo era risa Que no me dolía Que solo podía Y soy fuerte Me encontré Con tu amor Y todo lo que pensaba Que era yo Se acabó Tu luz Alombró mis penas Me encontré Con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo No soy yo Esta vida Es tu interés Imposible Jocarse contra tu cruz Y seguir siendo igual Tú lo cambias Todo Todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien empieza Todo Todo Tú lo cambias Todo Todo Tú lo cambias Todo Todo Ahora yo No consigo mi vida Sin vivir Para darte alegría Y contarle A la gente Lo bueno que eres En ti tengo el amigo Que siempre busqué Mi vida es mejor Desde que te encontré No puedo cambiar Lo que das Por riqueza Y placeres Me encontré Con tu amor Y todo lo que pensaba Que era yo Se acabó Tu luz Desalumbro mis penas Me encontré Con tu amor Pagaste por mi condena Y ahora yo No soy yo Esta vida Es tu interés Imposible Jocarse contra tu cruz Y seguir siendo igual Tú lo cambias Tú lo cambias Todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien empieza Todo 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 Tú lo cambias Todo Todo Tú lo cambias Todo Todo Es imposible No cambiar Yo conocí la verdad Y entendí Lo que hiciste Por amor a mí Es imposible Continuar Caminar De la misma manera De ayer Y alejado De ti Me encontré Con tu amor Y todo lo que pensaba Que era yo Se acabó Tu luz Alumbro mis penas Me encontré Con tu amor Pagaste Por mi condena Y ahora yo No soy yo Esta vida Es tu interés Imposible Jocarse contra tu cruz Y seguir siendo igual Tú lo cambias Todo Todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Si alguien empieza Todo Todo Es imposible Jocarse contra tu cruz Y seguir siendo igual Todo Tú lo cambias Todo Es imposible Encontrarse con tu amor Y volver para atrás Vuelvo atrás Si alguien empieza Todo Todo ¿Quién soy yo Para señalar Aquel que ha caído Y beber Esta copa De ignorancia ¿Quién soy yo Para criticar Aquel que está perdido? Si alguna vez Yo estuve allí Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Y dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Sé Sé Luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y no se hunde La tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra ¿Quién soy yo Para destruir Lo que Dios restaura Y olvidar Su misericordia ¿Quién soy yo Para ignorar Aquel que está herido Si alguna vez Yo estuve allí Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Sé Luz Es lo que me pide Jesús Luz Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y no se hunde La tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra Hey ¿Quién soy yo Para manchar Lo que está limpio Si alguna vez Yo estuve En esa situación Prefiero no lanzar La primera piedra Y no ser esclavo De mi propia acusación No voy a bañar No voy a bañar o criticar Lo que Cristo Con su sangre poderosa Ya limpió No condenaré Lo que ella redimió Dame una razón Para hacer leña De ese árbol caído Una razón Para no amarle Se luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y no se hunde La tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra Se luz Es lo que me pide Jesús Luz Para alumbrar El camino Del que está perdido Y no se hunde La tormenta Y sé Sal Y donde hay necesidad Sal Para devolverle El sabor De su gran amor Y regarlo Por la tierra Sal Y donde hay necesidad El sabor De su gran amor Para alumbrar El camino Del que está perdido Y no se hunde La tormenta Y sé Sal Sal Promesas, promesas, falsas promesas me hicieron Mi corazón lo vivieron, pero tú Mesas, aderezas, en presencia de los que de mí se brillaron Y ahora todos pudieron ver que El que me muerta no descansa, que me cuida la alabanza Y me defiende y no se cansa, en él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que la promesa que tú a mí me das el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no la da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor El mundo me ofreció diamantes de colores Para lucirlos bien y a todos impresionar Tú me hablaste que hay un cielo sin dolores Donde cae este oro y el mar este cristal Como mi pensamiento en ti persevera Tú me guardarás en completa paz Aunque caigan diez mil a mi diestra Estoy tranquilo, a mí no me tocará Ahora me siento navegando en las nubes Tú me haces sentir que puedo volar Todo cambió cuando de ti me sostuve Contigo estoy mejor, no lo puedo negar Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no la da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Tu fidelidad no se compara Nada de ti me separa Tu amor me acapará Lo hice yo pa' que me amaras Cállame de tu abrazo Cuando por tu causa todos me rechacen Tu sangre no tiene reemplazo Yo no he visto un justo que tú desampares Que tu poder se haga más fuerte Dentro de mi debilidad Aunque ande en valle de muerte Mi corazón no temerá El que me guarda no descansa El que me cuida la alabanza Él me defiende y no se cansa En él está mi confianza Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da Que tu palabra me guíe, la bendición me persigue Y es que las promesas que tú a mí me das el mundo no las da Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Contigo estoy mejor Con un torno gris al cielo quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía, lo que pensabas que vino a atrasarte, va a transformarse en alegría. Gota a gota, ya se nota, la llegada del tiempo bueno, corriendo abre para el terreno, que está a punto de suceder. Gota a gota, ya se nota, la llegada del tiempo bueno, corriendo abre para el terreno, pues del cielo va a caer la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a llover. El cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla, pues todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Un cielo nublado no es mala noticia, que no te espante su color, es la garantía que hace justicia a la semilla de un sembrador. El que siembra con fe no arranca con duda, pues de arriba es que viene su ayuda, la persistencia es parte del diseño, no dejes que se mueran tus sueños. Gota a gota, ya se nota, la llegada del tiempo bueno, corriendo abre para el terreno, que está a punto de suceder. Gota a gota, ya se nota, la llegada del tiempo bueno, corriendo abre para el terreno, pues del cielo va a caer la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a llover. El cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla, pues todo va a estar bien, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. Levanta las manos al cielo que lluvia va a caer, levanta las manos al cielo que ya va a descender. Levanta las manos al cielo que ya va a descender. El cielo va a caer la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a llover. El cielo va a caer la lluvia, hoy levanto mis manos para recibirla, pues todo va a estar bien. 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 El cielo va a caer la lluvia, pero suwarden a la lluvia, lluvia de esperanza, pronto va a ser eliminada, tenemos allá. El cielo va a caer la lluvia de esperanza, records de la lluvia, lluvia de esperanza, oportunga, 떠 stato. Increíble, precioso, grandioso, omnipotente Andas para siempre, diste todo por mí Y hoy vivo para ti Mi escudo, mi fuerza, mi aire Eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo dependo de ti Eres todo para mí Invencible, la cruz no pudo con el invencible Resucitó Mi vida me dio Él es invencible La cruz no pudo con el invencible Resucitó Mi vida me dio La cruz no pudo con el invencible Eres mi escudo, mi fuerza, mi aire Eres mi sustento, tú eres mi aliento Yo dependo de ti Yo dependo de ti Eres todo para mí Invencible, la cruz no pudo con el invencible Resucitó Resucitó Mi vida me dio La cruz no pudo con el invencible Resucitó Resucitó Y vida me dio La cruz no pudo con el invencible Y sufrió, murió Resucitó Al tercer día Para darme vida, esperanza Salvación Y alegría Clavado en la cruz Clavado en la cruz Quedaron los pecados Toda enfermedad Somos libre Nada en este mundo Podrá detenernos Con nosotros Val invencible Nada puede Contra mí De la mano me lleva El que resucitó Toda enfermedad Y de amor Desaparece Dios Vida me dio Poderoso Omnipotente Grandioso Reina para siempre Se entregó por mí Lo hizo por mí Para siempre Es invisible La cruz no pudo con el invencible Lo resucitó Y vida me dio El es invencible La cruz no pudo con el invencible Resucitó Y vida me dio La cruz no pudo con el invencible Invencible Ingrid Rosario Invencible Invencible La cruz no pudo con el invencible Nada puede Contra mí De la mano me lleva El que resucitó Toda enfermedad Y de amor Desaparece Dios Vida me dio Poderoso Omnipotente Grandioso Su reina para siempre Se entregó por mí Lo hizo por mí Para siempre Es invisible Invencible Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Que no te pasa nada Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Y vamos por más Recibe el consuelo Recibe lo incorrecto Y aquello que es impuro Que se refugiaba en un lugar oscuro La verdad lo sanará Te lo aseguro Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele La verdad es que la vida le duele Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Oye, ese complejo Cada vez que te mira al espejo Porque lo mantienes cerca y no de lejos Yo sé lo que es sentirse Que inseguro, que hiperplejo Pero miré al cielo Recibí el consejo Y mi paz festejo Ya no hay camuflaje Me dejé de aguaje Cambié el traje Y por ende mi lenguaje Con fe en mi equipaje Decidí seguir a Dios en este viaje Sin pereza Con valor y con coraje Quítate la careta Que por más alegre que sea tu faceta Tú no puedes tapar tu vida incompleta Vives a tu antojo Tu antifaz está bien flojo No fingas alegría porque Se nota en tus ojos Se nota en tus ojos Se nota en tu mirada Se nota en tu mirada Que no es lo que tú dices Lo que tú dices Que no te pasa nada Lo dice tu silencio Lo dice tu silencio Lo sabe tu almohada Lo sabe tu almohada Lo sabe tu almohada Que lleva cicatrices Que lleva cicatrices Que deben ser sanadas Por fuera todo sonríe Por fuera todo sonríe Por dentro siente que se muere Que no hay quien su vida desvíe La verdad es que la vida le duele La verdad es que la vida le duele Ya no sufras más Ya no sufras más Solo mira el cielo Recibe el consuelo Recibe la paz Ya no sufras más Solo mira el cielo Párate del suelo Y vamos por más Hoy me levanté pensando En lo que no hice ayer En las oportunidades que dejé pasar Pero me di cuenta que lo importante No es lo que no hice Sino lo que voy a hacer de ahora en adelante Ya no me preocupa donde estaba Hoy solo miro para donde voy Hoy Caminaré distinto rumbo a una nueva escena Dirigiré mis pasos donde valga la pena Y seguiré a quien le dicen el gran yo soy Hoy Hoy Destruiré aquello que me está sofocando Aplazaré al gigante que me ha estado matando Y escogeré mejor el camino por donde voy Hoy 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 sabré quién es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubriré quién es el amigo Que me aparta de la maldad Hoy sabré cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubriré ese y en el camino Agua de vida para no morir Y aquí estoy hoy Hoy Tengo poder, tengo la luz, tengo un nuevo día Tengo una nueva dirección, tengo sabiduría Mejor que nunca soy consciente de dónde estoy Hoy Una nueva dirección en mí se está construyendo Se ha quitado el velo de mis ojos, por eso entiendo Ahora en vez de quitar lo ajeno, mi vida doy Hoy 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 sabré quién es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubriré quién es el amigo Que me aparta de la maldad Hoy sabré cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubriré ese y en el camino Agua de vida para no morir Y aquí estoy hoy Hoy No sé lo que ha pasado en ti Pero escucha bien lo que ha sucedido en mí Ayer estuve muerto y hoy estoy aquí Y por el que levanta muerto fue Kevin C Y ya resolví Sin economía de maleante Y ahora no hay hábito que me mete el guante Pa'lante Con agua divina en mi nevera Sin espera Esto si es vida verdadera Hoy De la ayer ya no quiero saber Cuando estaba el garete Cuando no era fiel Cuando pensaba que en mi vida no podía vencer Cuando creía que ya nada se podía hacer Hoy Ataco Regreso y de la manga me la saco Me tiran con la aca con palabras locopaco Con chamaco del flaco de ayer ya no soy Comencé a ser un gigante y ese día es hoy Hoy ya sé quién es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí cuál es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubrí quién es mi enemigo Y los que no dicen la verdad Descubrí cuál es el camino Que me aparta de la maldad Hoy ya sé cuál es mi destino Y lo que me pertenece a mí Descubrí quién es el amigo Que dio su vida para yo vivir Y aquí estoy hoy